El día que López descubra que Puigdemont no coronó a Pedro Sánchez por progresista, sino por amnistiante, se le va a venir el mundo encima. Decía que la investidura de Sánchez la apoyó a Junts por Cataluña no para sacar adelante las medidas anticristis, sino para sacar adelante su amnistía. Pues sí, claro. A los de Junts no les conmueve ni la etiqueta progresista, que el gobierno le pone, por cierto, a todo lo que hace el gobierno, ni el desamparo en el que puedan quedar las familias por la inflación si no se prorrogan las medidas anticrisis, ni el hecho de que estén en riesgo no sé cuántos miles de millones de euros de los fondos europeos, sin todos estos argumentos que está utilizando el gobierno. No, a Junts lo único que le mueve es Junts. A Junts lo que le mueve es blindar los beneficios para los líderes de Junts. Y a Junts lo que le mueve es sentar precedente en esta primera votación del año para que se vea que sin sus siete peones el gobierno progresista está atado de manos.